La verdad es la pena, me desespero, no puedo hablarte con palabras de amor No soy romántico, solo hablo de aviones, las mesas y estas servicios Tuve que enfermarme para expresarme, para cantarte esta canción de amor Pero si me besas, algo premiento aquí por dentro, detonará mi corazón La vez tiene la pólvora, pero si no es que ya Cuando me abrazas, me despagmento, de paso, activas un sentimiento Realiza de una explosión por dentro, porque me pones a temblar Perdóname de la mente, de enfermedad Te contagiaste del virus, atractivos, corridosamente, encantantes Y cuando me lanzas una mirada, con el poder de convencimiento Esas miradas son las terceras que me requisen, que están los hombres de panas que son La palada de besos me ha disparado, no lo detienes ni compitado Tus sueños son finosas, más peligrosas, más tenebrosas, que el cuchillo que está en los diarios Tienen la pólvora, que el cuchillo que está en los diarios Cuando me abrazas, me despagmento, de paso, activas un sentimiento Y al instante una explosión por dentro, porque me pones a temblar Perdóname de la mente, de enfermedad Te contagiaste del virus, atractivos, corridosamente, encantantes De demás, te arrepanzas, te tocan, requerente Te contagiaste del virus, atractivos, 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 atract